5. Desde Zarzuela ya se encuentran inmersos en la preparación de este viaje, uno de los más complicados a nivel logístico debido, precisamente, a la guerra. Las dos últimas visitas de Estado realizadas por don Felipe y doña Leticia han sido a otras monarquías. En noviembre de 2023 estuvieron en Dinamarca, y en abril de 2024 viajaron hasta Holanda. 5. Estos viajes sirven para estrechar lazos diplomáticos y empresariales entre ambos países, y también para unir más a las cabezas reyes. El próximo destino de los reyes de España será también una corona, concretamente la de Jordania, el próximo mes de octubre, por lo que tendremos un nuevo encuentro entre parejas royals, el de don Felipe y doña Leticia con Abdalá y Rania. 6. Tal como avanzó a veces, los reyes viajarán al país asiático a principios de mes para realizar allí una visita de Estado, aceptando así la invitación del rey Hachemita. 7. Un destino sorprendente, sobre todo por la situación política que se vive en los países vecinos, con la guerra entre Israel y Gaza, en la que Abdalá II ha intentado hacer de mediador. 8. Por su parte, su esposa, se ha situado públicamente a favor de Palestina, condenando el exterminio que no es la Casa Real la que elige el destino de los viajes de Estado de los Reyes, sino el gobierno. 9. En consenso entre ambas instituciones se decide cuál es la mejor opción, y en esta ocasión desde el Ministerio de Asuntos Exteriores consideran que es bueno que don Felipe y doña Leticia estrechen lazos con Jordania, 9. Sobre todo después de que el 28 de mayo España reconociera a Palestina como un país. 10. Desde Zarzuela ya se encuentran inmersos en la preparación de este viaje, uno de los más complicados a nivel logístico debido precisamente a la guerra. 11. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores lo considera un país estable y seguro, si bien existe un cierto riesgo derivado de la situación regional. 11. Lo único que se recomienda es no viajar a las zonas fronterizas con Palestina. 12. También los reyes están trabajando ya en la visita, don Felipe en el discurso que pronunciará en la cena de gala, de suma importancia dada la situación, mientras que doña Leticia, consciente de que todos los ojos estarán puestos en ella y Rania de Jordania, está ya con los detalles necesarios para su reencuentro. 12. También los reyes están trabajando ya en la zona de gala, de suma importancia dada la situación,